Hola mis amigos, es un placer saludarte, te habla J.R.R. Román, estamos contentos, motivados, entusiasmados, agradecidos. El poder compartir contigo nos llena de entusiasmo. Contigo somos más. Y realmente es importante que tú desarrolles una actitud positiva y que descubra lo que te apasiona. Cuando uno descubre lo que le apasiona, hay una sensación de alegría, de crecimiento, de propósitos definidos, de entusiasmo. Y cuando estamos rodeados de gente que está entusiasmada, la alegría, el entusiasmo se multiplica. Y eso es lo que queremos hacer con el proyecto Contigo Somos, darte herramientas para que tú puedas desarrollarte. No sé si has visitado mi página J.R.R.Román, motivando.com, pero si vas ahí, vas a encontrar un botón arriba que dice Contigo Somos Más. Y esta es una membresía que te ayuda a conectarte, a recibir información consistentemente, a recibir mensajes de textos motivacionales, a recibir 52 artículos, uno semanal. Yo tengo más de 365 artículos escritos y lo que queremos compartir contigo, herramientas que te sirvan para seguir avanzando. Además que tienes otros beneficios, tienes un sinnúmero de programas que te pueden ayudar a desarrollarte, incluyendo nuestro canal de televisión Los Buenos Somos Más TV. Nuestra página en J.R.R.Román motivando tiene todas las herramientas. Hoy debemos hablar de qué te apasiona, qué es lo que te lleva a levantarte. Vivimos en un mundo donde tenemos muchas opciones, hay muchas demandas, muchos retos. Muchas veces nos desenfocamos y perdemos el propósito. Lo importante es buscar la pasión, que es una fuerza poderosa que te impulsa a enfocarte y a conseguir lo que tú quieres. Que te ayuda a definir tu propósito. Y cuando tú te apasionas y tienes esa chispa interna encendida, tienes apetito por aprender, por crecer y disfruta lo que estás haciendo. Cuando nos enfocamos en eso que nos apasiona, nos conectamos con nuestra verdadera persona, con nuestro interior, con nuestro ser. Y descubrimos qué es lo que realmente queremos hacer con nuestra vida. Descubrir tu pasión es un proceso de autodescubrimiento. Y para eso debes reflexionar. Hablar, leer, compartir con la gente, disfrutar mi familia. Cuando tú defines cuáles son tus intereses, vas a ver que vas a tener que probar cosas nuevas. Y tienes que perderle el miedo a explorar. Porque vas a conocer cosas nuevas. En mi caso personal, pues yo he tenido que conocer la tecnología. Cuando comencé mi carrera hace muchos años, tuve que conocer cómo viajar, cómo coordinar un hotel, cómo coordinar un evento, cómo hacer negociaciones. Para eso te tienes que reunir con gente que sepan y que tengan el mismo nivel de entusiasmo y compromiso que tú tienes. Verifica que tú has logrado en estos últimos años, que estabas haciendo en estos momentos que te sentiste feliz, alegre, entusiasta. Y eso es bien importante porque eso te conecta con tu propósito. Entonces, cuando tus pasiones, tus talentos se alinean, automáticamente tú puedes subir de nivel. Empiezas a conectarte con tu pasión, con tu propósito. Y vas a encontrar una motivación y una satisfacción importante. Cuando tú te enfocas en tus pasiones, en lo que te gusta hacer, vas a ver que hay un nivel de energía distinto. Porque puedes ver que te estás enfocando en lo que te apasiona, en las bendiciones que tienes. Y cultiva una actitud de gratitud. Cuando tú te sientes feliz con lo que estás haciendo, pues el estrés disminuye. El estrés negativo. Puede surgir un estrés positivo. Y esa reducción del estrés viene porque tú no estás enfocado en el problema, sino estás enfocado en la bendición. Y se baja la ansiedad y la preocupación y se enfoca en la bendición. Entonces, tu inteligencia emocional se multiplica porque tú cultivas una mentalidad de gratitud y vas a fortalecer tu capacidad para superar las dificultades. Entonces, cuando tú estás contento, motivado, entusiasmado, pues mejora las relaciones interpersonales. Vas a ver que te unes con la gente y se comparte en una energía diferente. Yo te invito hoy a que tú te revises. Y revises si tú tienes una energía positiva o una energía que te debilita. Ir a ver cómo está tu nivel de resiliencia. Tú puedes realmente enfrentarte a los retos con confianza. Y eso te da mayor felicidad y mayor desempeño en tu trabajo. Y eso mejora tu calidad de vida. Entonces, estamos hablando de mejorar. Estamos hablando de enfocarte en lo que te apasiona. En buscar cuáles son tus bendiciones. Aprender a vivir una vida plena. Con significado. Cuando descubres ese propósito que te apasiona, vas a cultivar la actitud de gratitud. Y mejorando tu vida, experimentando cosas buenas, reduciendo el estrés, teniendo una mejor salud mental, mejores relaciones interpersonales, mayor satisfacción en tu trabajo. Esto hace que tú te sientas feliz, contento, entusiasmado. Yo te invito hoy a que hagas una revisión de dónde estás, a dónde quieres ir, en qué persona te quieres convertir. Hace años que yo hice esto, lo hice específicamente antes de comenzar mi carrera en 1980. Me di cuenta que yo no quería hacer lo que estaba haciendo, aunque estaba haciendo cosas que me gustaban, que era reclutar, motivar. Pero yo quería hacer algo más. Quería trabajar en un proyecto donde yo pudiera servirle a la gente. Que pudiera trabajar en unión a gente que estuviera haciendo cosas extraordinarias. Y gracias a Dios que me di cuenta que yo tenía que hacer un cambio en el ambiente que me estaba rodeando. Y de la gente que me estaba rodeando, porque esa gente no estaba en ese nivel. Esa gente estaba en un nivel lineal. Me levanto, trabajo, me acuesto, me levanto, trabajo, me acuesto. Y así, 365 días del año. Pero no había nada más. No había pasión. No había alegría. No había entusiasmo. Cuando yo descubro que me tengo que ir a preparar, me di cuenta que no había muchas opciones, porque las universidades no enseñan esto. Pero tuve la bendición de conocer mucha gente que estaban precisamente comenzando. En esa época de los 80 hubo una revolución donde entraron muchos speakers, muchos conferenciantes. Y pude conectarme con muchas organizaciones que necesitaban un speaker hispano. El mercado hispano de Estados Unidos tiene más de 60 millones de personas. Hoy, pero para dentro de 20 años va a tener sobre 100 millones. Y cuando yo comencé, pues eran 20 millones. Es decir, que no hemos multiplicado muchas veces. En ese tiempo me di cuenta que me tenía que preparar, aprender. Y hubo cambios. Cambio en la tecnología. No había Facebook, no había YouTube, no había Internet, teléfonos celulares. Pero había un sueño. Había un deseo de hacer. Y fuimos aprendiendo, aprendiendo. Y tuvimos la suerte de rodearnos de la gente correcta y de aprender la nueva tecnología. Pues lo que yo viví del 80, de 1980 al 2020, en estos 40 años, va a ser diferente al 2020, al 2030. Estos 10 años van a ser diferentes. Nosotros hemos creado una nueva academia, que es la Academia de las Américas. Esta academia, yo la he preparado con la intención de compartir con personas que están interesadas en hacer una carrera en esta área que yo estoy, que quieren aprender, que quieren desarrollarse. Y nosotros tenemos la capacidad de transferirle toda esta información. Tenemos sobre 75 módulos diferentes. Más de 365 artículos. Más de mil mensajes motivacionales. Y queremos ayudarnos a que se puedan levantar y puedan prepararse. Y ponerle a la disponibilidad esta misma estrategia. Nuestro canal de televisión, la radio, nuestra experiencia en mercadeo digital. Para que la persona se pueda proyectar a nivel mundial. Si a ti te interesa conocer un poco más, yo te invito a que te comuniques con jrromontmotivando.com. Y ahí hay un botón que dice, conéctate con nosotros. Porque ahí pides una cita y yo estoy dispuesto a darte 30 minutos libre de costo para conocerte y compartir contigo. Si no usas tecnología y me quieres llamar, puedes llamarme al 407-279-8080. Estamos convencidos de que estamos en los mejores tiempos. Nunca antes habían existido tantos recursos. Nunca antes habían existido tantas oportunidades. Y estamos en momentos de un despegue. Donde la inteligencia artificial está entrando aquí con unas herramientas poderosas para ayudarnos a avanzar y llevar este proyecto a nivel mundial. Te voy a dar un ejemplo. Hace unas semanas atrás se comunicaron de Roku para decirme que nuestro canal Los Buenos Somos era un éxito. Que tenía 300.000 televisores mensualmente conectados. Y que este canal tenía unas herramientas muy especiales y que ellos creían que podíamos llegar a un millón de televisores. Ya que Roku tiene 63 millones de televisores. Y para hacer eso se debería empezar a hacer presentaciones en vivo. O sea que cuando ellos fueran a dar un seminario se pudiera transmitir. O algunos de los miembros de los facilitadores nuestros que quieran hacer un programa en vivo. Se pueda transmitir a través de Los Buenos Somos más TV. Pero añadiendole también en un futuro cercano. La tecnología que yo estoy hablando en español. Pero si la persona me quiere escuchar en francés, en alemán, en inglés, en portugués, en el idioma que sea. La persona me va a escuchar en su idioma. Entonces significaría que nosotros estaríamos con una capacidad de llegar a todos los países del mundo. Que tengan Roku. Los televisores inteligentes tienen Roku dentro del televisor. Que lo único que tienen que hacer es poner Los Buenos Somos más TV. Y cuando entran van a encontrar la programación. Pero van a poder seleccionar el idioma. Y eso viene. Por eso te digo que no nos podemos imaginar todavía lo que falta por hacer. Pero sí sé que falta mucho por hacer. Y me gustaría que tú estuvieras con nosotros acompañándonos. Si te motiva esto y te apasiona. Por favor comunícate con nosotros. Para seguir hablando y compartiendo las cosas buenas. Visita jrromasmotivando.com Y visita arriba los botones. Ahí vas a tener Facebook, YouTube, LinkedIn, nuestro podcast. Quieres también todas las plataformas nuestras. Para que veas que estamos listos para apoyarte. Mientras nosotros hablan de problemas. Y yo hablamos de soluciones. Mucho éxito.